Con un ojito de papel maché Y la periódico pero no ve Ya en la coche pero ya no va Y tiras el aro de tu caminar Tú ya sabes me gusta Con poco pintada Y ella sabe me gusta Con una jata ¿Quién no sabe cómo? El que no ve, el que no crea hombre de poca fe Dice que desde lo que no hay Entrenas a loco pa' politica Y cuando viene me gusta Coco Pinta Y ella sabe me gusta Una jata Capa de salir y de trabajar Tiene nueve horas para pagar Toma el metro y baja en café Y busca la luz en lo que no se ve Tú ya sabes me gusta Coco Pinta Que ella sabe me gusta Una jata Que ella sabe me gusta Coco Pinta Ya sabe me gusta Una jata Ay que tú sabes mami que yo Padejco de Padejco de corazón Se mojó la cebolla Patejco de corazón Patejco de corazón Pues te mojó la cebolla Como tú sabes mami que yo Patejco de corazón Y tú sabes mami que yo Patejco de corazón ¡Mamá! Gracias. Gracias.